¿Cómo puedes hacer parte del espacio, del taller de cerámica? Mira, es muy sencillo. El estudiante como tal, primero que todo, tiene que llevar a registro universitario una fotocopia de la cédula con una fotocopia del carnet. Después de esto, traes la fotocopia y un recibo como el Paz y Salva, y quedas totalmente inscrito. Y aparte de eso, el taller nos presta toda la libertad de los materiales, todas las herramientas están acá, todo lo tenemos a la mano. Bueno, Andrés, cuéntame un poquito la experiencia y esa vivencia que obtienes acá en el taller. Te recomiendo totalmente porque estás aprovechando tu tiempo, estás haciendo algo productivo, te estás llenando porque esto se vuelve una afición, esto se vuelve en algo que se llega a disfrutar muchísimo. El arte te llena en cualquier tipo de momento y apenas pones tus manos así, sientes la pieza, sientes el barro, todo se da, pues absolutamente todo se da. Andrés, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el programa Conexión U y compartir tu trabajo. No, Carolina, con muchísimo gusto. Recuerda que eso es un espacio para todos los estudiantes, para ti también, para que reinterpreten la forma en el barro como quieran y a ganarte. Ok, muchísimas gracias. A ustedes los invito para que vengan acá al Taser de Cerámica, un espacio más para el buen uso del tiempo libre en la universidad. Diana, ya te alcanzo. Hola, Diana. Hola, Caro. ¿Cómo te fue en tu recorrido por los lugares de la universidad? Súper bien, Diana. Imagínate que estuve en el Taser de Cerámica y creo que es una excelente opción, en el tiempo libre, hacer arte. Yo estuve en el gimnasio hablando con Alexandra, que es una estudiante de contaduría, y me contó cómo funcionan las máquinas, cómo hacer el ejercicio bien, adecuadamente, y aunque yo no estaba con la mejor pinta, pues igual estuve allá con ella haciendo un poquito de ejercicio. Y recuerden, amigos, que la universidad ofrece muchísimos espacios y actividades para disfrutar en el tiempo libre. Está la piscina, hay clases de música, de taekwondo, de capoeira, es lo que ustedes quieran. Entonces, de verdad que lo disfruten, ¿cierto, Caro? Que lo aprovechen. Y si quieren saber un poquito más de esto, ingresen a la página www.usbmed.edu.co y así podrán encontrar todo. Y desde Bienestar Universitario también les contarán todas estas actividades. Bueno, los dejo para que sigan conectados aquí, en Conexión U, un programa hecho para vos, Bosque Solo Universidad. Hoy hablamos de muchos temas, del ITER, de aprovechar el tiempo libre, de conservar los bosques, pero desafortunadamente el tiempo se nos acabó. Si usted quiere saber más de nosotros, visítenos en www.usbmed.edu.co. Y, bueno, eso es todo por ahora. Quédense aquí en Conexión U, un programa para vos, que sos la universidad. Chao, chao. Chau, chao. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!